Hoy vamos a hablar acerca de cuándo Dios escucha las plegarias y qué hace falta para que responda según lo que mencionaron los sabios, lo que enseñaron los sabios, me ha escrito Gladys Buenas tardes, a mí me pasa, pienso que Dios no me escucha y estoy desesperada, ya no tengo ganas de vivir, gracias, bendiciones Esto me ha escrito Gladys y es algo que los sabios han explicado ¿Qué ocurre aquí? Hay personas que son buenas y que se dirigen a Dios en oración y no ven que haya una respuesta ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Y citaron casos como los de las matriarcas de Israel Sara, por ejemplo, o Raquel, que estaban desesperadas, no tenían hijos y era porque Dios quería que ellas rezaran porque ama sus plegarias y por eso estaban esperando algo más de lo más profundo de su corazón para concederles lo que ellas querían, tanto anhelaban que es hijos y una vez que lo hicieron, que hicieron eso que Dios quería que dieran de su corazón Dios les dio hijos y es algo que sirve para todos También está escrito a Seica de Moisés que él rezó 515 veces entrar en la tierra prometida y Dios le dijo, no me reces más por esto porque si rezaba una sola vez más, Dios no le iba a impedir entrar, se lo iba a dar pero dijo, no me reces más por esto porque eso es bueno así que tú no entres, tú entrarás en su debido momento Así es que cada uno no sabe cuántas plegarias tiene que recitar y qué hacer que le falta hacer para que Dios le responda pero saber que cuando hay impedimentos es porque Dios quiere a esa persona si es buena esa persona, Dios la quiere a esa persona y ama sus plegarias y por eso está esperando que uno haga algo más para concederle lo que necesita aunque hay que ser profeta para aseverar cuando sí Dios da, cuando no eso no lo puedo asegurar, así que habría que ser profeta Los sabios enseñaron eso, que una persona siempre debe tener su confianza en Dios y hacer algo más porque puede ser que la respuesta está muy cerca solamente que hace falta eso, que desnivele el de no darle o así darle una cosa más, es muy posible por eso es importante hacer obras de bien y lo que voy a recomendar son dos tipos de obras de bien hacer tres de cada una todos los días y cuando uno se iba a dormir hacer un recuento hacer obras de bien ¿qué es hacer obras de bien? una persona está cruzando la calle y tiene un bastón blanco se ve que es ciego pero le digo, le puedo cruzar con usted ayudarlo a cruzar la calle y es una obra de bien una señora lleva una carpeta y se le cayó una hoja y no se dio cuenta, el viento se la hizo volar uno coge esa hoja y se la lleva, se la devuelve señora, esta hoja es suya y es una obra de bien y así, ¿cuántas cosas se pueden hacer? hoy es el día del cumpleaños de tal persona uno va, lo saluda, feliz cumpleaños muchas cosas se pueden hacer obras de bien tres, hacer por lo menos tres durante el día y tres actos de consideración actos de consideración son, esto es lo que más requiere pensamiento porque obras de bien, sentimiento esto requiere pensamiento obra de consideración es evitar un sufrimiento al prójimo por ejemplo, si uno está en la fila del supermercado y ve la posibilidad de que el otro se quedó un poco no está mirando uno tiene la posibilidad de pasar adelante y puede sufrir porque cuando se dé vuelta y vea que no había nadie delante de él y ahora hay otra persona en la fila va a sufrir o sea que eso está mal lo está haciendo sufrir o por ejemplo evitar eso tener consideración del prójimo en ningún momento aprovecharse y hacerlo sufrir o por ejemplo está en la puerta de la casa del edificio donde vive y él está en la planta baja y tiene que subir al cuarto piso y abre su teléfono móvil y comienza a hablar en voz alta con la otra persona que está en la casa con parte de su familia hablarle que no tiene la llave o no sé qué con el teléfono móvil y habla normalmente pero son las 12 de la noche y a las 12 de la noche puede ser que esas personas que están en la planta baja están durmiendo porque es lo más lógico y uno entonces considerado no voy a hablar en voz alta me voy a correr aquí de las ventanas voy a ir a un lugar donde no moleste y voy a hablar en voz baja con la persona de la casa de la familia que me traiga la llave actos de consideración con el prójimo eso es una de las bases de la Biblia no hacer sufrir al prójimo y a veces uno piensa no hacerlo sufrir es no causarle un dolor físico o algo no hacerlo sufrir es no hacerlo sufrir de ninguna manera si uno habla por teléfono en voz alta al lado de la ventana de él a las 12 de la noche lo está haciendo sufrir porque se despierta porque no puede dormir y cosas así o lo mismo en la fila de supermercado lo que dije o cualquier otra cosa si uno tiene calor por ejemplo están todas las ventanas cerradas y uno tiene calor porque entró vino corriendo hasta que llegó al lugar y ahora tiene calor y que hace pues decir enciendo el aire acondicionado o abro la ventana pero puede ser que las personas que están ahí adentro tienen frío si abre la ventana o si pone el aire acondicionado por eso uno debe ser considerado con esto ¿qué voy a hacer? ¿molesto a alguien o no molesto a nadie? si no molesto a nadie lo hago si puedo molestar a alguien no lo hago pregunto ¿molesta si abro la ventana? o si enciendo el aire acondicionado si ellos dicen que no le molesta bueno, no le molesta pero uno se evita el hacerle sufrir eso es evitar hacer sufrir porque uno no se da cuenta uno entra está acalorado entra de todo el camino que hizo corriendo uno no se da cuenta siente calor y quiere hacer algo para que ese calor no esté pero debe considerar a las demás personas eso es importantísimo es una de las bases de la Torah ser considerado con el prójimo uno dice cuando llega puedo encender el aire acondicionado pero no ¿por qué? puede molestar a alguien pregunto hizo algo importante y así para todo piensa con esto ¿le voy a hacer algún daño a alguien? ¿qué voy a hacer? ¿le voy a hacer algo malo a alguien? ¿le puedo hacer algún daño? no hacerlo y eso es una consideración o sea tenemos cosas que son con el corazón y con la mente tres y tres hacer por día tres con el corazón hacer obras de bien darle algo a alguien o decirle felicidades o todas obras de bien que se pueda hacer y tres obras de consideración con la mente abstenerse de hacer algo que puede molestar al prójimo si uno tiene tres y tres llega a la noche ahora ¿quién se va a acostar? ¿qué es esa persona que se va a acostar? uno mismo dice ¿quién se va a acostar? a ver a enumerar ¿qué hice de bueno hoy? tiene que tener tres quizás no tiene las tres dice ¿qué hace? tengo que hacer algo no puede ser algo va a ser para completar las tres por eso tiene que cuidar durante el día que tener tres para cuando llegue la noche y ya sabe tengo tres tres obras de bien tres obras de consideración actos de consideración cuando llega la noche y se va a dormir enumerarlas en su mente hice tres actos de bondad tres hice actos de consideración y se va a dormir pero en ningún momento de increíbles es decir ahora tengo con qué pedir al Eterno no dejar al Eterno que haga lo que tiene que hacer uno hizo su parte que es actuar como persona mejorar cada momento como persona uno hace su parte y no pedirle a cambio al Eterno nada porque eso estaría mal sería un acto de orgullo ah tengo méritos no no uno ser humilde siempre hacer eso mejorar y cuando se va a dormir pensar quién se va a dormir y ahí sobre esa base uno cada día mejora 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 y dejarle al Eterno que haga lo que tiene que hacer pero uno hace su parte y también orar al Eterno porque si hace cosas buenas pero no le pide tampoco va a funcionar tiene que hacer obras de bien y pedirle al Eterno Dios necesito que me des esto necesito que me ayudes en tal y tal cosa pero sin hacer depender de las obras de bien que uno hace uno hace las obras de bien y le pide al Eterno gratuitamente como pidió Moisés gratuitamente Dios no tengo ningún como diciendo Dios no tengo ningún mérito dame gratuitamente no tengo méritos para pedir a cambio así hay que actuar ser humildes y con eso pues la respuesta puede estar muy muy cerca así surge de las palabras de los sabios que cuando uno necesita algo actuar de esa forma hacer obras de bien y ser considerado y también orar al Eterno y no pedir nada a cambio esperar que el Eterno haga pero no hace por lo menos su parte para mejorarle está demostrando su voluntad al Eterno cada vez quiere ser mejor y espera de él confía plenamente en él hasta aquí este video deseo un muy buen día espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión ¡Gracias!